Nosotros estamos trabajando bajo el escenario que se presenta que tiene un 75% de probabilidad en el cual tuvimos un evento sísmico mayor de 6.4 el 7 de enero y a raíz de eso lo que los expertos a este estiman es que la serie de réplicas de magnitudes menores de 6.4 por un tiempo, por lo menos próximas semanas. A base de eso lo que se entiende es que la respuesta se mantiene a nivel local en donde hemos establecido unos centros bases, unos campamentos bases que están en un área segura, que están en un área abierta en la cual entonces exhortamos a la ciudadanía a dirigirse a esos centros especialmente a aquellas personas que se encuentran en campamentos informales o campamentos que están fuera de esta área, que están por superar cuenta, que están cerca de estructuras las cuales podrían considerarse vulnerables. Ese es el proceso que estamos trabajando actualmente de acuerdo al escenario que se está trabajando y que estamos viendo y que día a día, por eso son las proyecciones del U.S. Geological Service, nosotros analizamos dónde estamos y vemos que las réplicas, en este caso, progresivamente, siguen ocurriendo. No se descarta la posibilidad de que pueda ocurrir un evento de 6, tenemos un 99% probabilidad de que no ocurra un evento 7, pero no significa que no esté la probabilidad, pero lo importante que tengo que decir es que actualmente el proceso con los alcaldes es que se consolide estos refugiados en un campamento base que son que le vamos a poner todos los servicios. ¿De qué dependería un traslado? Un traslado dependería a medida que los expertos siguen analizando la situación y en un momento dado digan hay un peligro inminente o emergente, entonces se podría considerar un plan de educación. O sea, y ya eso estamos trabajando, o sea, hay un plan A, hay un plan B y hay un plan C. Por eso es que es bien importante que nosotros seamos responsables trabajando con nuestros expertos, asegurar de que el plan que se está implementado sea el correcto de acuerdo a la data científica que estamos compilando en estos momentos. Así que, por ahora, eso no significa que ya nosotros no tengamos unos planes, que no estemos habilitando otras áreas, pero no queremos causar histeria de que vamos a estar moviendo esto a aquello, porque actualmente ahora la información que tenemos, la data científica que tenemos, es que se están sirviendo las prácticas mejor. Y eso podemos dejar a los expertos, si quieren preguntarle al doctor Miyamoto, que te diga más o menos entonces dónde estamos. Vamos, tenemos otra gente en vivo.